Ante la contingencia que se vive, el municipio de Palenque ha lanzado una campaña de condonación de recargos sin importar la situación de los predios rústicos y urbanos. En el periodo del 15 de junio al 15 de septiembre, en la coordinación de ingresos municipal se respetará el costo de adeudo sin que aumente por recargos de atrasos. Siguiendo las recomendaciones de salud y ante el llamado puntual del alcalde Carlos Moreno Rodríguez, se han tomado todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que acudan a realizar sus pagos. Aquí en las oficinas de ingreso municipal estamos siguiendo las indicaciones de parte de las autoridades sanitarias y también son las indicaciones que nos ha dado el presidente municipal Carlos Moreno Rodríguez y contamos con las medidas de higiene necesarias que dan la seguridad para que las personas que nos visiten, que vengan de fuera, de cualquier parte del municipio de las colonias tengan esa seguridad de que se van a encontrar con un espacio limpio que hemos estado cuidando. En la entrada a las oficinas hay una persona encargada de tomar la temperatura a todos con un termómetro infrarrojo y además se les aplica gel antibacterial para las manos y parte del antebrazo y contamos con un tapete sanitizante que ese tapete es para limpiar la suela del pie. Así nosotros mantenemos el espacio de cobro libre de cualquier virus o bacteria que podría contagiar a una persona. Entonces todas las personas que vengan aquí a las oficinas de la coordinación de ingresos que tengan la seguridad de que estamos siguiendo las medidas de higiene y de seguridad por el bien de todos. Al personal de caja se le ha otorgado el equipo de protección necesario como cubrebocas, guantes y máscaras faciales para disminuir las posibilidades de contagio de COVID-19.